Hola señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os comunico que el hashtag del evento es almohadilla cadena alimentaria CIL. Y para los amigos futboleros que estáis en la sala, que ya sé que hay más de uno y que me habéis demostrado vuestro nerviosismo, bueno, avisaros que estéis tranquilos, que según avance la tarde no os pongáis nerviosos, porque al final, cuando terminemos el acto y tengamos en el vino español, pues vamos a tener ahí una pantalla de televisión donde vamos a echar el partido, algunos para disfrutar y otros para sufrir. Así que estaros relajados, vamos a prestar atención hoy a los ponentes, que son muy buenos, y luego ya nos vamos a intercambiar impresiones y a ver el partido algunos. La revista Castilla y la Económica y Vitartis, con el patrocinio de Caja Viva y la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León, hemos organizado la jornada la Ley de la Cadena Alimentaria y su Impacto en Castilla y León, con un atractivo programa en el que contamos con la presencia de destacados expertos en la materia. Como ustedes saben, esta normativa tiene como objetivo fundamental perfeccionar el funcionamiento de las relaciones entre productores, elaboradores y comercializadores, de manera que se reduzca el desequilibrio existente en las relaciones comerciales entre los diversos operadores de la cadena de valor para beneficiar tanto al propio sector como al consumidor. En Castilla y León, los sectores agrario y agroalimentario tienen un papel vital en la evolución de nuestra economía, ya que además de fija la población en las zonas rurales, dan trabajo a cerca de 100.000 personas y generan el 11% del PIB regional. Por lo tanto, toda regulación sobre esta actividad influye, y mucho, en el desarrollo económico de Castilla y León. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Félix Moracho, presidente de Vitartis, y de Eudulio Barba, presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León y de Caja Rural de Zamora. Respecto a Vitartis, es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Fundada en 2009, la facturación de las empresas asociadas alcanza los 3.772 millones de euros, es decir, casi el 40% del total del sector. Además, su plantilla conjunta supera los 14.000 trabajadores y exporta más del 20% de sus productos. Félix es un empresario que conoce muy bien el sector, ya que ha fundado varias empresas, entre otras, Huercasa, de la que es presidente, y que posee una facturación superior a los 30 millones de euros. Además, Félix está muy vinculado al sector financiero, ya que es vicepresidente de Caja Viva Caja Rural y consejero de la Sociedad de Garantía Recíproca Iberabal. Félix, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este acto de Vitartis, en el que pretendemos acercarnos a algunos de los temas que pueden ser de interés para la industria agroalimentaria de la región. En primer lugar, me permitís que agradezca, aparte de la presencia, lógicamente a todos los presentes, la presencia de las autoridades, a la viceconsejera, a los altos cargos de la consejería que nos acompañan. Por supuesto, también agradecer a las Cajas Rurales la inestimable colaboración para la celebración de este acto, que siempre estáis dispuestos a echar una mano cuando es necesario. Gracias, gracias de verdad. Gracias también por vuestra presencia, los representantes de asociaciones, entidades, de cooperativas, de organizaciones profesionales agrarias. Gracias a Garrigues por vuestra colaboración también desinteresada y muy autorizada en los temas a tratar. Gracias a ECOC, etc. Pero bueno, sobre todo, muchas gracias a todos los que venís esta tarde aquí. Una tarde en la que, bueno, pues yo creo, como se comentaba antes, que venimos de muchos actos, de muchos encuentros, de muchas actividades. Estamos todos un poco saturados de todo esto. Pero desde Vitartis no hemos querido dejar la ocasión de hacer este acto porque nos parece que es muy necesario para la industria. Uno de los objetivos que tenemos como asociación es tratar de ser útiles, de aportar alguna ventaja, de, en definitiva, ayudar a las empresas tanto en su día a día como en sus actividades más estratégicas. Pero al mismo tiempo que realizamos este acto, lo que sí es muy importante, muy importante para Vitartis, y ese es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales también, explicaros a todos qué es Vitartis. Porque, aunque muchos seguramente lo sabéis, quizás para otros no esté tan claro. Lo primero que hay que dejar bien claro es que Vitartis es la asociación de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto, porque por nuestros orígenes Vitartis siempre ha estado muy vinculado a temas de innovación, como clúster biotecnológico, etc. Entonces, esto algunas veces hace que exista cierta distorsión con respecto a la percepción que se tiene de la asociación. Lo importante de verdad, lo fundamental para Vitartis es que somos la voz organizada de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Y somos una voz organizada porque hace falta una voz organizada de este sector, de este sector de sectores o de este sector de sus sectores en nuestra región. Hace falta una voz organizada porque yo creo que ha quedado muy claro en los últimos años que la industria agroalimentaria de Castilla y León ha aguantado bien el tirón de la crisis, hemos aguantado la actividad, hemos aguantado el empleo, incluso se ha seguido creciendo, se ha seguido haciendo inversión, etc. Y yo creo que esto la sociedad ha sido consciente y de alguna manera se nos pone en valor y se nos pone un poco en el lugar que quizás siempre deberíamos haber tenido. Entonces, hace falta una voz autorizada del sector porque la sociedad de alguna manera nos lo demanda, igual que nos lo demandan las administraciones, sobre todo la Administración regional, la Consejería de Agricultura, por supuesto, más que nadie. Y también yo creo que necesitamos y se necesita una interlocución cada vez más importante entre la voz de la industria, la voz autorizada de la industria, la voz organizada de la industria y los interlocutores como pueden ser las organizaciones profesionales, las cooperativas, en definitiva los agricultores y ganaderos. Nosotros, como Vitartis, lo que pretendemos ser es ser una voz que defienda los intereses generales de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Queremos velar por el cumplimiento de esos intereses, de esos intereses generales. Sabemos que la sociedad, que la sociedad de Castilla y León quiere que hagamos propuestas, que hagamos propuestas de futuro que permitan que colaboremos en el desarrollo, en el progreso de nuestra tierra. Y desde siempre los socios de Vitartis hemos tenido muy claro, hemos tenido muy claro que desde el minuto cero estamos comprometidos con nuestra tierra, estamos comprometidos con Castilla y León y queremos ser útiles a nuestra tierra y a nuestra gente. ¿Y a qué aspiramos? Pues fundamentalmente lo que aspiramos desde un punto de vista general es que los productos alimenticios, los productos agroalimentarios de Castilla y León tengan cada vez un peso mayor, cada vez más y más peso en los mercados nacionales e internacionales. Ese es el gran objetivo que tenemos y eso es lo que queremos ofrecerle a la sociedad de Castilla y León. Tenemos que trabajar para que los productos agroalimentarios de Castilla y León conquisten cada vez más y más mercados. Esto no es ninguna quimera, no es ningún sueño, es una realidad que cada día están consiguiendo muchas empresas, estamos consiguiendo muchas empresas. Pero además de que se consiga de manera individualizada, es muy importante que se consiga también de manera colectiva en nombre de todo el sector agroalimentario de Castilla y León. Tenemos que trabajar en ese sentido y podemos conseguir grandes objetivos y trabajamos en ese sentido. ¿Qué hace falta para que busquemos ese posicionamiento de los productos agroalimentarios de Castilla y León? De lo que ya hay mucho hecho, por supuesto. Ya se ha avanzado mucho. Tenemos una posición mucho mejor que la que había hace unos años, pero también queda todavía mucho por hacer. Yo creo que lo fundamental, la idea fundamental que quiero trasladaros es que es conveniente, es necesario, es imprescindible que la industria agroalimentaria de la región trabaje alineada con la administración regional y trabaje alineada con el sector productor, con los agricultores, con los ganaderos y con las cooperativas. Tenemos que trabajar alineados para conseguir esos retos, conseguir ese mejor posicionamiento de la industria agroalimentaria en los mercados nacionales e internacionales y avanzar en un camino del que ya se han recorrido hitos muy importantes. En definitiva, yo no me quiero extender mucho más, pero quiero que tengáis muy claro esta idea. En Vitartis trabajamos por los intereses generales de la industria. Esa voz organizada es hoy muy necesaria, cada vez más, pero además de trabajar por lo general, de tratar de que se escuche la voz de la industria en cualquier foro donde sea necesario, donde sea pertinente, también queremos ser útiles a las empresas en lo concreto. Por eso celebramos la jornada de hoy, porque creo que vais a tener conocimiento de algunos temas que son relevantes y que son importantes para las empresas y que tenemos que tener muy en consideración. Desde ese punto de vista, nosotros en Vitartis también queremos trabajar hacia adentro y queremos trabajar para ser útiles a nuestros asociados. Y fundamentalmente tenemos tres líneas de actuación que son las que consideramos fundamentales para tratar de hacer algo que pueda ser verdaderamente interesante y útil a las empresas. Nosotros nos consideramos que podemos ayudar a nuestros asociados fundamentalmente a la hora de abordar procesos de innovación, porque tenemos una trayectoria muy importante en lo que son los temas de innovación, contamos en nuestro seno con los centros tecnológicos, con universidades, pero además hemos participado en un montón de proyectos relacionados con temas de innovación. Y la innovación, que nadie se equivoque, aquí hay personas muy autorizadas, mucho más autorizadas que yo, para hacer este tipo de valoraciones, la innovación es un tema complejo y es muy fácil equivocarse en innovación. Entonces, lo que queremos desde Vitartis es ayudar a las empresas, a la industria agroalimentaria, a nuestros socios, para que esos procesos de innovación sean más exitosos y consigan buenos resultados. También consideramos que podemos aportar valor a nuestros asociados a la hora de abordar los procesos de internacionalización. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas empresas dentro de Vitartis que ya han recorrido un largo camino en ese sentido, que tienen una amplia experiencia y que además están dispuestas a su conocimiento, o a su experiencia, trasladarla a gente que haya empezado o que quiera empezar en el proceso ahora. Yo creo que en los procesos de internacionalización también podemos aportar y ayudar mucho a nuestros socios. Y por último, un tema que también, que siempre es importante, siempre es importante, quizás ahora un poquito menos que lo era en el pasado reciente, es también queremos ayudar en los temas de ayudas y en los temas de financiación a las empresas. No es que nos consideremos un experto en el tema, pero sí que pensamos que podemos tener en cada momento la información más actualizada y podemos valorar en cada momento lo que puede ser más interesante para las empresas a la hora de sus planes de inversiones, a la hora de atender sus necesidades de ayudas o sus necesidades de financiación. En definitiva, queremos trabajar desde lo general, que hay que trabajar en lo general, a lo particular. Y en lo particular creemos que podemos ser muy útiles a las empresas. Y antes de dar paso ya a los siguientes ponentes, lo que sí que quiero dejar bien claro es que, en Vitartis, estamos abiertos a toda la industria agroalimentaria de nuestra región. Queremos invitaros a los representantes de la industria a que os suméis a este proyecto. Tenemos mucho que trabajar en lo general y en lo particular. Pero, por favor, si no estáis asociados a Vitartis, a la salida podéis encontrar una pequeña hojita y os animo a que os asociéis. Porque yo creo que tenemos grandes retos para trabajar por esta tierra, para trabajar por nuestras industrias y para trabajar por el progreso de todos. Y tenemos muchas oportunidades de tener éxito. Nada más y muchas gracias. Y espero que la jornada sea provechosa para todos. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Félix. A continuación contamos con la presencia de Odulio Barba, que es presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León y de Cajas Rurales de Zamora. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Señor presidente de la Asociación Empresarial Innovadora de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de las Cajas Rurales de Castilla y León, a Vitartis y a Castilla y León Económica, la invitación a participar conjuntamente en esta jornada. Quiero también hacer un reconocimiento a la Junta de Castilla y León, pilar básico en la promoción y la producción de nuestra tierra y de sus industrias agroalimentarias. Las Cajas Rurales, orgullosas de nuestro origen, compartimos un espacio común con organizaciones como Vitartis. En vuestros objetivos estratégicos, que compartimos plenamente, se destaca la promoción y el desarrollo económico y social de la región, fomentando la innovación y la mejora en todos los ámbitos. En este empeño y desde hace muchos años, las Cajas Rurales de Castilla y León somos agentes activos de la vertebración de nuestra región desde las provincias. Somos, como muchos ya sabéis, la otra forma de hacer banca. Formamos parte de la economía social de la comunidad y entendemos que Castilla y León como región solo puede prosperar si las provincias y sus gentes crecen de forma equilibrada y sostenida. Nuestro modelo federal, local, al servicio de vuestras industrias y de la sociedad castellano-neolesa es un ejemplo claro de cercanía, confianza y agilidad profesional. Estamos a vuestro lado porque formamos parte de vosotros. Estamos a vuestro lado porque nuestro origen rural, con orgullo, nos ha hecho parte fundamental del sector primario de Castilla y León, de sus agricultores y ganaderos, y, por supuesto, de sus industrias transformadoras. Las Cajas Rurales no tenemos que buscar edulcorantes ni grandes proclamas. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos creído en el sector, en el sector agropecuario de Castilla y León, que es fundamental para nuestro desarrollo y crecimiento económico y social. Este periodo que nos ha tocado vivir ha demostrado que el tamaño de las organizaciones no era lo más importante. La centralización era un paradigma de lo eficaz y de lo perfecto, pero el tiempo y la realidad del mercado han demostrado que las personas y su hábitat más cercano tienen y deben de ser el centro de la actividad. Las Cajas Rurales somos las únicas entidades financieras de Castilla y León y con humildad os digo que sin ningún tipo de ayudas y con solvencia, liquidez y con conocimiento cercano de la realidad de los territorios, desde aquí juntos podemos conseguir grandes logros y grandes retos del presente y del futuro de esta tierra. En Castilla y León, el sector agropecuario forma parte de la riqueza económica, humana, social y cultural por un esfuerzo y por el trabajo bien hecho, por la dedicación y la eficacia en los proyectos e ilusiones de las personas y valga como ejemplo la jornada de hoy. Las Cajas Rurales de Castilla y León reafirmamos hoy, una vez más, el apoyo a nuestro origen rural. Somos de aquí, conocemos a las personas y sus proyectos, damos la cara y formamos parte de la historia de todas y cada una de las provincias de Castilla y León. Las Cajas Rurales, con una clara vocación de pertenencia a los territorios, volcamos todo nuestro esfuerzo al 100% allí donde lo obtenemos, en Castilla y León. Por ello, reivindicamos con claridad y transparencia nuestro modelo, nuestra firme voluntad de seguir sirviendo al bienestar de esta región. Porque hemos perdido demasiados proyectos propios y las Cajas Rurales somos el último reduzo de las entidades financieras de Castilla y León. Estamos comprometidos con el presente y el futuro. Tenemos valores humanos profundos y mucho trabajo conjunto por realizar. En este marco de referencia tiene que ser una plataforma de mejora e impulso del mundo rural, de sus gentes y de vuestras industrias. Porque vosotros sois una parte fundamental de la esencia y el motor de esta sociedad. Nuestro tejido productivo respira gracias al emprendimiento y al empuje de miles de personas que os esforzáis todos los días por mejorar e innovar vuestros proyectos. Estoy seguro querido presidente que las Cajas Rurales y Vitartis tenemos mucho que hacer pero lo que no nos cabe ninguna duda es que en el mundo agropecuario de Castilla y León y en las Cajas Rurales estamos comprometidos con el principio de vuestros objetivos el desarrollo de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras Osdulio. A continuación Daniel Parejo socio de Garrigues nos hablará sobre la adaptación a la cadena alimentaria. Daniel es abogado de Garrigues en la oficina de Madrid y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del derecho societario y mercantil. Se ha especializado en fusiones y adquisiciones y derecho contractual así como en el área de gobierno corporativo incluyendo asesoramiento de operaciones de fusión y adquisición tanto de sociedades cotizadas como no cotizadas joint ventures y reestructuraciones societarias. Además ha impartido varios seminarios sobre estos temas en el centro de estudios Garrigues y en la asociación para el progreso de la dirección. Igualmente colabora en publicaciones académicas de las principales revistas especializadas. Daniel. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar permítanme por favor agradecer la invitación a Vitartis a gracias a Castilla y León Económica y a la Unión de Cajas por esta amable invitación pasar con ustedes un breve espacio de tiempo en el que vamos a intentar darles unas ideas generales creo que la ley de mejora de la cadena alimentaria ofrece muchos detalles mucha serie de cuestiones ciertamente complejas es una norma complicada en determinados aspectos que no es el momento yo creo de entrar en ello pero sí por lo menos de darles una serie de ideas que creo que son esenciales para comprender fundamentalmente los temas que trata la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y de cómo al final va a impactar en la actividad económica de todos y cada uno de los operadores que están involucrados en ella en primer lugar vamos a vamos a ir a lo largo de la presentación en la presentación en ocasiones verán muchos detalles vamos a ir saltándolos insisto lo que voy a tratar es fundamentalmente de dar las principales ideas que les puedan ser de utilidad en su día a día y recordar cosas que por seguramente conocidas no dejan de ser importantes en primer lugar bueno ha habido las normas recientes de agosto de hace dos años el principal desarrollo normativo impulsado por el gobierno central tuvo lugar el año pasado y este año y en este momento tenemos un cuerpo normativo todavía en desarrollo un organismo autónomo del Magrama que tiene vida propia y tiene unos recursos con unas competencias importantes conforme a la ley y que lo que busca y persigue es la aplicación de la norma y cuál es la finalidad de la norma encontramos claramente en los expositivos y en la exposición de motivos de la ley y son dos direcciones las que tiene uno aumentar la competitividad en el sector y en segundo lugar buscar frenar de posibles prácticas comerciales abusivas que así además califica la ley de manera que se reequilibre el poder de negociación en muchos casos que existe un desequilibrio claro entre los distintos operadores de la cadena alimentaria esa finalidad lo hable que persigue la ley que por lo tanto es importante tener en cuenta cómo se logra se logra fundamentalmente a través de dos tipos de medidas legales fundamentalmente del ámbito mercantil se establecen una serie de obligaciones formales para los operadores en la cadena alimentaria y además se extravecen también un control del comportamiento de los operadores y cuando hablamos de operadores no hablamos en sentido genérico en sentido vulgar sino que hablamos en un sentido muy técnico y aquí llegamos a lo que es el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo de aplicación de la norma parece muy teórico realmente no lo es no lo es porque los operadores tienen que plantearse autoevaluarse y ver conforme a los criterios que establecemos en la presentación y que son los recogidos en la ley cuando les es de aplicación la norma porque si les es de aplicación la norma tiene como consecuencia el establecimiento de esas obligaciones formales que luego mencionaré y el establecimiento de unas prohibiciones materiales de comportamiento que son verdaderamente importantes tanto las prohibiciones las obligaciones formales como las prohibiciones en las prácticas comerciales traen una importante consecuencia y es que hay un régimen sancionador asociado al incumplimiento de dichas obligaciones o el incumplimiento de las prohibiciones que puede ser castigado en ocasiones severamente por la autoridad asignada a la tutela y control que es AICA la agencia de información y control alimentario junto con las consejerías y los organismos creados en las comunidades autónomas este ámbito subjetivo digo práctico es tenemos los operadores productores fabricantes distribuidores que plantearnos si nos es de aplicación la norma pues bien nos va a ser de aplicación de norma a todas aquellas compañías que sean micropymes a los mercas a los productores a las cooperativas de productos alimentarios y de suministro de insumos al canal a la gran distribución al canal especializado es decir prácticamente todo operador en la cadena va a estar afectado quienes no están afectados la propia ley establece una serie de supuestos en los que no están afectados uno quienes realicen entregas de productos a cooperativas y en segundo lugar operadores de transporte hostelería etcétera luego nos vamos a encontrar un sector que tampoco va a estar afectado de hecho no de derecho porque la ley no lo establece así pero sí de hecho que son los grandes fabricantes y los grandes distribuidores porque para que la norma sea de aplicación además de reunir los requisitos subjetivos se han de reunir determinados requisitos objetivos y a qué me refiero con requisitos objetivos me refiero a los la norma lo que trata fundamentalmente en estas obligaciones formales es de establecer determinadas obligaciones de cumplimiento para las relaciones comerciales entre los operadores por ponerlo fácil las ventas y suministros que realiza el productor el pequeño productor al fabricante el fabricante a la distribución etcétera esas relaciones comerciales no son solamente los contratos alimentarios definidos en la propia norma como el suministro de productos sino también todos los contratos de integración y a esto con esto definimos básicamente cuál es ese ámbito objetivo de aplicación de la norma es importante tener en cuenta que la ley de cadena alimentaria lo que hace es también distinguir estas obligaciones formales y las exige puntualmente de determinadas contratos alimentarios ¿cuáles son esos? todos aquellos que tengan un importe superior a 2.500 euros y que cumplen algunas de las condiciones que establece la propia ley fundamentalmente la relación de dependencia del pequeño productor por ejemplo con el fabricante esa relación de dependencia se estipula en la ley que debe haber una dependencia económica en un suministro por ejemplo que el producto suministrado al fabricante suponga un 30% de la facturación del productor en el ejercicio correspondiente que una de las partes sea un operador primario en el sector primario y que o que o que tenga la condición de premio digo o que porque son requisitos alternativos no son cumulativos es decir una pyme que contrate con un fabricante va a estar aquí incluida y con ello ¿qué quiero decir con que está incluida? que se le van a aplicar los requisitos y las obligaciones formales que establece la propia ley estas obligaciones formales estas obligaciones legales fundamentalmente de nuevo exigen fundamentalmente para quien está en la posición dominante en esa relación de desequilibrio comercial la autoevaluación y la autoexigencia de determinadas cuestiones por ejemplo se va a exigir que todos los contratos alimentarios que se celebren por los operadores deban estar formalizados por escrito muchos de los operadores y eso es por todos conocidos las famosas plantillas las plantillas es un contrato es un contrato pero es un contrato por escrito que además debe reunir determinadas condiciones y la propia ley establece cuáles son los contenidos mínimos que deben reunir las plantillas los contenidos mínimos que deben reunir los contratos además se establecen determinadas obligaciones de conservación documental toda la correspondencia todos los contratos toda la relación contractual entre productores fabricantes fabricantes y distribuidores debe ser conservada por al menos durante el plazo de dos años lo establece la ley y por último también establece la ley un apartado concreto para las subastas electrónicas que deben ser transparentes que deben ser los precios claros y cuando exista un adjudicatario pues se debe cerrar con ese adjudicatario en las condiciones pactadas en la subasta parece meramente teórico no son obligaciones que a lo mejor podamos decir son muy graves bueno el caso es que en supuestos de incumplimiento y luego cuando lleguemos a quién es el que tutela a ICA nos vamos a encontrar con que las inspecciones de oficio por denuncia de uno de los operadores a ICA puede instruir procedimientos sancionadores por el incumplimiento de todas estas prácticas consejo práctico que también siempre damos establecer un programa de cumplimiento que nos autoexaminemos que veamos en nuestra empresa en nuestra pyme en nuestra gran empresa cómo estamos cumpliendo tenemos contratos con nuestros proveedores tenemos contratos con nuestros clientes hay que regularizar las relaciones que tenemos en este momento las plantillas cumplen los requisitos mínimos todo ese proceso es importante fundamentalmente a efectos preventivos que no exista una potencial denuncia o una inspección por parte del organismo regulador y nos encontremos con un expediente sancionador además la ley establece unas obligaciones de cumplimiento material al margen de las obligaciones de cumplimiento formal y esto es para todos los operadores cuando hablábamos del ámbito subjetivo para todos con independencia de que si el contrato supera los 2.500 euros etcétera etcétera para todos los operadores de la cadena que están incluidos en la ley se establecen determinadas prácticas que están prohibidas prácticas que nos suenan a quienes en algún momento hemos visto cuestiones y en el ámbito del derecho de la competencia muy familiares porque al final son modificaciones unilaterales de los precios algo que por obvio y que nos viene en el código civil desde el siglo XIX la norma en este momento trata de hacer especial énfasis para que no puedan existir unas modificaciones unilaterales que no estén previamente pactadas y como se deben hacer esas modificaciones en los contratos por lo tanto los contratos deben estar fijados por escrito y además contener las reglas que permitan modificaciones a los contratos incluso de forma retroactiva se prohíben los pagos adicionales también muy típico desde el sector de la distribución cuando se exige al fabricante un pago adicional por la cabecera de góndola etcétera etcétera se exige también se prohíbe la exigencia de suministro de información sensible solamente se podrá exigir información sensible cuando venga previamente pactada en el contrato se establezca cuál es la finalidad de dicha información etcétera etcétera y en último lugar se exige también una gestión adecuada de las marcas esta es una exigencia fundamentalmente dirigida al sector de la distribución para que el MDD la marca del distribuidor la marca blanca frente a la marca del fabricante el distribuidor realice unas prácticas que no sean discriminatorias que sean conformes al derecho de la competencia de la competencia desleal y no se incurra en prácticas de publicidad ilícita todo este abanico de obligaciones y de prohibiciones que encontramos en la norma debe ser cumplido cumplido por los operadores y la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria tiene dos ámbitos fundamentalmente de cumplimiento y de control y de control por una parte promueve activamente la adopción de un código de buenas prácticas mercantiles de la contratación alimentaria impulsado por el ministerio de agricultura en el que en ese código participen en su elaboración las asociaciones sectoriales afectadas y que ese código sea de cumplimiento voluntario de adhesión voluntaria los operadores pueden adherirse al código y una vez que se adhieren al código se establecen claramente obligaciones que deben ser asumidas por todos los operadores los operadores que se adhieren al código van a aparecer en un registro público y van a poder utilizar los sellos promovidos por el propio Magrama para acreditarse en el mercado como empresas que están adheridas a los códigos de buenas prácticas que indicó además estos códigos de buenas prácticas no es algo que de repente el ministerio se haya sacado de la manga sino que vienen de códigos de buenas prácticas establecidos a nivel comunitario asociaciones internacionales en el mundo de la agroalimentación comunitario pues ya se han establecido con códigos muy similares son unas prácticas muy establecidas en otros países y que en este momento se están estableciendo y promoviendo por parte del ministerio a partir de la ley incluso las asociaciones en España han promovido asociaciones sectoriales han promovido estos códigos de buenas prácticas que no son incompatibles unos con otros la propia norma permite que quien esté adherido al código de las prácticas mercantiles también esté adherido a otro código de otra asociación no son incompatibles y por último nos vamos a encontrar con que realmente la tutela y el control de la actuación de los operadores en el mercado va a residir en la agencia de información y control alimentario tiene una vida breve pero por las informaciones que tenemos en este momento ya hay unos 1800 expedientes en marcha tras inspecciones de oficio por denuncia etcétera son importantes es importante la actividad de la agencia se establece un catálogo en la norma de infracciones como toda norma administrativa pues distingue las leves las graves las muy graves no voy a abundar en ella porque no tenemos tiempo pero si es importante señalar que los incumplimientos de las obligaciones anteriormente mencionadas van a ser incumplimientos de las normas y por lo tanto posiblemente sancionados la reiteración en esos incumplimientos va a conllevar el paso de una norma de una infracción leve a una grave o a una muy grave con importantes sanciones que pueden ir de los 3.000 al millón de euros la potestad sancionadora reside fundamentalmente en el ministerio eso sí la inspección y la instrucción en ocasiones cuando las prácticas va a ser anticompetitivas calificadas como prácticas comercialmente abusivas de la norma se producen en un ámbito de una comunidad autónoma como esta pues residirán en la instrucción en la consejería correspondiente y en los organismos habilitados al efecto y por último la norma no se queda simplemente en establecer obligaciones o establecer prohibiciones y luego sanciones sino se establece el observatorio de la cadena alimentaria como mecanismo para seguir en el estudio viendo cuáles son las funciones tiene funciones de seguimiento de cómo se puede ir mejorando y ahí saldrán informes que deben servir al ministerio para ahondar y profundizar en todas estas reformas he tratado de ser todo lo más resumido posible y conciso con grandes ideas sin entrar en grandes detalles que a veces son profusos y espero que haya sido de utilidad muchas gracias a todos en primer lugar contamos con la presencia de María Jesús Pascual viceconsejera de desarrollo rural de la consejería de agricultura y ganadería y directora general del instituto tecnológico agrario de Castilla y León y TACIL y a continuación intervendrá Jorge Morro que es director general de industrias agrarias y modernización de explotaciones de la consejería de agricultura y ganadería buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecerles su presencia aquí y su interés por esta jornada que con tan buen acierto ha organizado tanto Vitartis como Castilla y León económica creo que es una apuesta en común creo que vamos a sacar de aquí información y herramientas que les van a permitir bueno pues a todos ustedes y a la administración pública en este caso tomar decisiones y conocer cuáles son aquellos puntos de vista que tienen ustedes y conocer ustedes las herramientas que nosotros tenemos para que puedan implementarlas en sus empresas para que puedan incrementar la productividad la competitividad que al final es de lo que se trata de que sus empresas sean mejores sean más competitivas tengan mejores mercados y eso es lo que vamos a exponer aquí en esta jornada el sector agrario y agroalimentario es un puntal muy importante dentro de lo que es la economía de aquí de Castilla y León y el funcionamiento correcto de la cadena alimentaria en el sector agrario y agroalimentario es fundamental si tenemos las principales producciones como de hecho tenemos agrarias y ganaderas pero luego no somos capaces de ponerlas en valor y no somos capaces de tener un mercado para poderlas vender pues no conseguiríamos nada las sinergias que hay en Castilla y León con la industria agroalimentaria son totales pero tenemos que buscar esas eficiencias tenemos que buscar que la industria agroalimentaria sea eficiente sea competitiva para ello tiene que funcionar la cadena de valor tanto desde el punto de vista del sector primario como de la industria agroalimentaria como luego de la posterior venta como les decía los puntos de vista y lo que se está tratando aquí en esta jornada creo que son fundamentales creo que que los mercados nacionales los mercados internacionales y conocer cuáles son las vías de financiación que tienen las empresas que es lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa creo que van a aportar pues mucho conocimiento a lo que es todo el sector y todo lo que es la industria agroalimentaria en la parte que a mí me toca bueno pues las administraciones públicas estamos aquí para ayudar a las empresas estamos aquí para implementar políticas que de alguna forma permitan a las empresas llevar a cabo pues sus proyectos en esa línea la consejería de agricultura y ganadería llevamos el equipo directivo desde el año 2007 pero como todos sabéis hemos pasado y estamos pasando una crisis económica que ha hecho necesario innovar que ha hecho necesario poner en marcha alternativas y medidas y herramientas distintas a las que teníamos en otros momentos nos dimos cuenta en el año 2009 que eran muy importantes las ayudas económicas pero normalmente las ayudas económicas siempre llegan a posteriori cuando ya se ha realizado una inversión por lo tanto si las empresas no tienen capacidad para endeudarse si no tienen acceso a esa financiación es muy difícil que puedan llevar a cabo sus proyectos para poder desarrollar esa competitividad que es necesario en las empresas en ese sentido en el año 2009 como les decía nos dimos cuenta que era necesario hacer fluir el crédito a las empresas las entidades financieras retiraron determinadas líneas sobre todo de circulante y de alguna forma nosotros teníamos que suplirles y teníamos que apoyar a las empresas el progreso económico y social en Castilla y León la importancia de nuestro medio rural hace que nosotros bueno pues tengamos que luchar porque el empleo y el mantenimiento del empleo y que las empresas que sean viables puedan continuar con esa actividad económica nos hizo plantearnos como un objetivo prioritario el hacer llegar a las empresas esa financiación que era necesaria como les decía se canalizó esa esa implementación de la financiación a través del Instituto Tecnológico Agrario el Instituto Tecnológico Agrario es una dirección general más de la consejería de Agricultura y Ganadería es un ente público de derecho privado pero que permitía poder poner en marcha estas líneas de financiación la propia ley de creación del Instituto no permitía poder prestar a las empresas esa financiación por lo cual a través de la ley de medidas del año 2009 tuvimos que modificarla y tuvimos que conceder o la posibilidad de que el Instituto pudiese otorgar préstamos a la industria agroalimentaria esa fue la primera novedad que en el año 2009 tuvimos que introducir en la legislación de la comunidad autónoma para poder inyectar financiación en lo que es la industria agroalimentaria de Castilla y León como les decía dentro de nuestros objetivos está el potenciar la actividad agraria y la actividad agroalimentaria una de las líneas de financiación que sí que la teníamos por ley en la propia ley de creación del instituto es poder otorgar avales y utilizamos esos dos esos dos mecanismos tanto el conceder préstamos como los avales para intentar ayudar a las empresas y para intentar que las empresas bueno pues pudiesen superar un momento de crisis y un momento de indisponibilidad de circulante porque sobre todo era indisponibilidad de circulante la que nos trasladaban a nosotros que necesitaban las empresas como les decía desde el año 2010 llevamos realizando convocatorias de préstamos han sido convocatorias por casi 230 millones de euros las que hemos realizado entre convocatorias de préstamos y convocatorias de avales desde el año 2010 al año 2014 las convocatorias de avales también nos permiten bueno pues que determinadas empresas puedan solventar un problema puntual que puedan tener como les decía nosotros la ley de presupuestos cada año nos permite conceder avales a la industria agroalimentaria por un importe total de 50 millones de euros y un máximo por operación por cada empresa de 5 millones de euros y esa es una herramienta más que en determinados momentos pues también hemos tenido que utilizar para que las empresas pudieran acceder a esa financiación y a ese crédito como les decía yo creo que los datos son concluyentes desde el año 2010 al 2014 se ha ayudado a 132 empresas de Castilla y León se han firmado con ellas 200 operaciones de crédito y sobre todo hemos inyectado al sector en Castilla y León 231 millones de euros 231 millones de euros que como tal no dicen nada pero lo que lo hay que trasladar sobre todo es al plano social el plano social es contundente los 231 millones de euros han permitido mantener 8.811 puestos de trabajo y crear 497 nuevos puestos de trabajo yo creo que son cifras que avalan la apuesta que el gobierno regional ha realizado y sobre todo pues avalan la decisión que tuvimos que tomar para solventar un problema financiero que tenían las empresas en ese momento muchos de los aquí presentes que yo he visto las caras y les conozco han accedido a este tipo de financiación esta financiación el acceso a esta financiación va dirigido sobre todo a las pymes y a las mizcas a las empresas de mediana capitalización los requisitos que exigimos son requisitos muy simples son tener la actividad económica el domicilio social o algún centro directivo en Castilla y León eso es normal la comunidad autónoma es la que aporta esa financiación la que se endeuda para que las empresas puedan tener acceso a esa financiación y por lo tanto es normal que esa financiación solamente sea para las empresas que generan economía dentro de Castilla y León otro de los requisitos fundamentales es que el proyecto que se nos presente y la solicitud que se nos presente tenga viabilidad técnica y económica si un proyecto no tiene viabilidad técnica y económica por mucho que nosotros inyectemos en esa empresa dinero la empresa va a seguir sin funcionar por lo tanto esa parte también es fundamental ese estudio técnico y económico la empresa tiene que tener un patrimonio neto positivo tiene que estar al corriente en las obligaciones tributarias y no tiene que estar en situación de crisis porque si está en situación de crisis la vía de poderle ayudar a esa empresa a través de las ayudas de la Junta tiene que ir por otra vía que son las ayudas de Estado que están reguladas dentro de lo que es la normativa europea y por lo tanto no va por la línea de préstamos sino por la línea de ayudas de Estado los criterios de elegibilidad que los he recogido ahí bueno los criterios de elegibilidad lo que nos permitían era si había más solicitudes que dinero disponible poder establecer un baremo lo que sí que les puedo decir es que ese baremo nunca ha sido necesario utilizarlo y hemos atendido todas las solicitudes que con los criterios que antes les he explicado pues entendíamos que la solicitud era viable para bueno pues tener esa ayuda económica por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería bueno pues los datos en cuanto a a los ejercicios como podéis ver son muy equiparables de un ejercicio a otro más o menos están una media entre 30 y 50 empresas las que hemos ayudado cada año y bueno pues la financiación en el año 2014 es superior pero en el resto de los años pues está entre 30 y 40 millones los que hemos inyectado a las empresas para el acceso a esa a esa viabilidad económica la Junta de Castilla y León este dinero que ha prestado a las empresas no lo ha hecho de sus propios presupuestos porque eso nos impedía poder seguir desarrollando el resto de las políticas que tenemos que desarrollar por lo tanto nosotros hemos tenido que recurrir a endeudarnos para luego a su vez poder prestar ese dinero a las empresas bueno nosotros nos hemos endeudado nosotros hemos avalado esas operaciones y eso nos ha permitido poder poder llegar a las empresas y que las empresas tengan esa financiación también queremos agradecer bueno pues en el primer tramo de esa solicitud de financiación por la colaboración de las entidades financieras obtuvimos financiación de Bankia de Cajamar de Caja España Duero lo que es ahora Unicaja y de Caja Viva Caja Rural para que nos prestaran a nosotros el dinero y nosotros prestarlo a las empresas a partir del año 2013 la financiación que obtuvimos fue a través del Banco Europeo de Inversiones sobre todo porque la cantidad era mayor la cantidad que nos prestaban pero sobre todo porque las condiciones económicas y al final esas condiciones económicas nosotros se las trasladamos a las empresas pues eran bastante más atractivas y bastante mejores las condiciones económicas que el BEI nos ofrecía en esa financiación pues yo creo que eran unas condiciones unas condiciones económicas inmejorables unas condiciones económicas que nos permitían ampliar el periodo de devolución estamos hablando que en los préstamos anteriores al 2013 el plazo de devolución más o menos era de cinco años con lo cual a las empresas no les daba tiempo a recuperarse y a volver a su actividad normal cuando ya tenían que empezar a devolver los préstamos que les habíamos prestado y a través del BEI bueno pues el plazo de amortización del préstamo son 12 años con cuatro años de carencia cuatro años de carencia bueno pues que permiten bueno pues dar esa esa facilidad y sobre todo el tipo de interés el tipo de interés al final viene referenciado al Euribor nosotros sobre el tipo de interés que el BEI nos marca le marcamos un diferencial de 100 puntos básicos y la financiación que hemos estado dando a través de esta financiación del Banco Europeo de Inversiones pues ha estado entre el 1,50 y el 1,70 son unas condiciones que ahora han mejorado bastante las condiciones que ponen los bancos pero que en el año 2013 las condiciones un préstamo al 1,70 eran unas condiciones que yo cuando he ido a firmar operaciones de préstamo con determinadas empresas ha habido empresas que me han dicho que si se lo hubiesen contado y ellos no hubiesen estado delante que existía este tipo de ayudas por parte de la administración y este tipo de financiación que no se lo hubiesen creído que se lo creían porque lo estábamos firmando allí pero que si no no se lo hubiesen creído entonces bueno he puesto ahora en estas diapositivas un poco para que veamos cómo ha sido la evolución y sobre todo qué sectores y qué tipo de actividad es la que hemos estado financiando bueno en el año 2010 el sector del ibérico el sector cárnico pues pasó una crisis importante como podemos ver de los beneficiarios el 26% el 26 empresas de las 51 más de la mitad eran del sector eran del sector cárnico y podemos ver que el destino de ese dinero que nosotros hemos prestado pues un 34% casi ha sido para inversión y un 49% para circulante si pasamos al año 2011 bueno pues el sector cárnico y las frutas y verduras son los dos sectores más importantes a la hora de haber otorgado esa financiación pero si nos fijamos un poco en el destino del dinero vemos que el 46% ha ido a refinanciación de deuda el 11% a pago a proveedores el 21,70% a circulante y a inversión cero es decir las empresas estaban en un momento que lo que necesitaban era liquidez para poder seguir funcionando en el año 2012 bueno pues el reparto entre los sectores es un poco más equitativo nueve empresas eran del sector cárnico seis de frutas y hortalizas de lácteos ocho y de otros productos diversos eran diez empresas y si pasamos un poco a ver cómo fue para qué utilizaron las empresas ese dinero que nosotros les prestamos pues principalmente fue para refinanciar otros préstamos que tenían y que de alguna forma pues les estaban ahogando y para inversión también como en el año anterior muy poquito el 1,71% se destinó a lo que es inversión en el año 2013 ya las cosas cambiaron un poco ya los préstamos que otorgamos a través del BEI permitían a las empresas plantearse plantearse o hacerse otros planteamientos como eran afrontar una inversión y ahí bueno pues para circulante se utilizó el 66,43% de lo que prestamos pero para inversión ya se utilizó un 26,10% del dinero que prestamos a las empresas y en el año 2014 pues de los casi 100 millones de euros que otorgamos en préstamos para inversión fue el 21,60% y para circulante el 28,40% yo creo que son datos que reflejan claramente la apuesta que el gobierno regional ha tenido que hacer por mantener el sector productivo por mantener las empresas por mantener la economía y sobre todo por mantener el tejido social de nuestra comunidad autónoma me gustaría también ponerles y reseñarles a través de una diapositiva pues las operaciones que desde el año 2008 hemos realizado a través de avales que también les han permitido a las empresas bueno pues de alguna forma solventar la situación que tenían hemos firmado con empresas diez avales diez avales que les ha permitido bueno pues contar con 13,5 millones de euros y que de alguna forma bueno pues les permitía que financiación y líneas de crédito que tenían con entidades financieras se pudieran renovar a través de ese aval que también la Junta les podía prestar en esa línea es en la que trabajamos en la Consejería de Agricultura y Ganadería en esa línea es en la que nos movemos en la de escuchar el sector en la de conocer cuáles son las demandas en la de adaptarnos a las demandas y a las necesidades que en cada momento tiene el sector y en estos momentos tenemos una línea todavía sin disponer también del Banco Europeo de Inversiones que son más de 40 millones de euros y que estamos trabajando junto con la Consejería de Hacienda bueno pues para poder hacer realidad también otra convocatoria nueva a lo largo del año 2015 que se hace muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras bien a Jesús a continuación contamos con la presencia de Jorge Morro director general de Industrias Sagradas de la Consejería de Agricultura Jorge muchas gracias buenas tardes bueno me sumo a los agradecimientos que han realizado mis antecesores pero vamos vamos al grano bueno voy a explicar dentro de lo que son los apoyos de la Consejería de Agricultura y Ganadería la viceconsejera ha explicado muy bien todo el tema innovador de financiación que se puso en marcha desde el año 2009 pero tradicionalmente sabéis que en la Consejería siempre se han venido gestionando lo que son las ayudas a la inversión para las industrias agroalimentarias en primer lugar dentro de lo que son las ayudas vamos a hablar que se organizan por marcos de programación el marco 2007 2013 aunque ahí hemos puesto 2014 porque hemos recogido algunas de las ayudas que se han dado en 2014 2007 2013 que es un marco de programación que ya ha acabado y ahora se abre el marco de programación dentro de lo que son los fondos europeos 2014-2020 y que tiene novedades y que voy a pasar voy a pasar a explicarles en primer lugar en el primer marco en el marco 2007-2013 que acabamos de acabar estos son los datos generales de apoyo a la inversión y al IMAX de Masí realizados desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Agricultura y Ganadería como veis han sido 1885 expedientes los que se han subvencionado expedientes de inversión y de IMAX de Masí pertenecientes a un total de unas 1.400 empresas diferentes que es más o menos algo menos de la mitad de la totalidad del sector agroalimentario de Castilla y León que sabéis que son en torno a 3.070 empresas 456 millones de dinero público que se han inyectado para favorecer estas inversiones y que han llevado a realizar una inversión en activos y también en proyectos de IMAX de Masí superior o casi cercano a los 2.100 millones y ha permitido que se hayan creado 4.480 puestos de trabajo estamos hablando desde el año 2007 es decir en lo más crudo de la crisis económica como todos vosotros muy bien sabéis no es que el sector agroalimentario haya crecido 4.400 puestos de trabajo en estos años porque realmente lo que ha hecho el sector agroalimentario ha sido aguantar la crisis y los puestos de trabajo durante la crisis más o menos se han mantenido quiere decir que ha habido una creación de empleo que ha logrado que el empleo general se mantenga porque también ha habido destrucción como también sabéis que han desaparecido empresas pero en términos generales desde el punto de vista del empleo la industria agroalimentaria de la comunidad ha mantenido el tipo muy bien solo hay que ver echar un vistazo los datos de empleo agroalimentario de la comunidad de la industria agroalimentaria en los últimos 12 años en Castilla y León ha crecido un 20% en el territorio nacional ha decrecido un 3% yo creo que ese dato también lo dice lo dice todo y esto es algo que normalmente el empresario no conoce y nosotros creemos que es importante que se conozca y no conoce porque al final cuando viene la ayuda a la inversión pues son euros y euros que vienen a apoyar pero no no se conoce muy bien cuál es el origen de esos de esos dineros sí que se sabe que hay financiación europea que hay dineros que vienen de Europa que hay financiación del ministerio que hay financiación de la comunidad autónoma pero un dato que es fundamental es que del total de los 456 millones de euros que se han inyectado a la industria agroalimentaria para apoyar las inversiones el 60% de esa cantidad 265 millones han sido financiados exclusivamente por la junta de Castilla y León damos la bienvenida a la consejera que se suma bien como íbamos diciendo del total de 456 millones el 60% prácticamente el 60% han sido ha sido dinero financiado exclusivamente por la junta de Castilla y León y lo que es importante saber también es que 186 millones de estos 456 es decir el 41% pertenecen o corresponden a líneas de ayuda que el gobierno regional en su momento decidió que iba a publicar aún no teniendo financiación europea o sea financiándose 100% con fondos de la junta de Castilla y León es decir que si la junta de Castilla y León durante este periodo hubiera hecho como muchas comunidades autónomas a dedicarse a cofinanciar solo con el dinero que venía de Europa esta cantidad se hubiera reducido por 186 millones esto han salido de los presupuestos y de los impuestos de los castellanos leoneses por lo tanto yo creo que es muy importante que esto se conozca porque muchas veces se piensa que bueno el dinero viene de subvenciones europeas y es cierto pero lo que son los porcentajes del esfuerzo de las distintas administraciones pues lo podéis ver lo podéis ver claramente aquí 60% junta de Castilla y León 26,67% fondos europeos 1,79% lo que son fondos de pesca y lo que es la financiación del ministerio el 13,24% sobre el total ¿a dónde se han dirigido estas inversiones? bueno pues aquí en este cuadro lo que podemos ver es todos los proyectos de inversión con el número de expedientes con las cantidades y la subvención principalmente los cinco primeros sectores acaparan en el 70% del total hay que tener en cuenta que Castilla y León ocupando la tercera el tercer puesto en importancia dentro de lo que es la industria agroalimentaria de España con cerca de 10.000 millones de facturación Andalucía ya sabéis que está en torno a 13.000 y Cataluña en torno a los 23.000 millones Castilla y León es decir los empresarios agroalimentarios de Castilla y León son la segunda comunidad en inversión es decir esta industria agroalimentaria también demanda de mucho esfuerzo a la administración autonómica para seguir ese ritmo de inversión porque es la segunda siendo la tercera en importancia es la segunda y además no muy lejos de lo que es Cataluña como veis principalmente bueno el sector en importancia de la industria agroalimentaria está el sector cárnico el sector lácteo el sector de alimentación animal prácticamente prácticamente en inversión a excepción de algunos de los sectores que se cuela como el de frutas y hortalizas que en importancia tiene algo menos pues están los principales sectores en importancia respecto a lo que es las ayudas por provincias hay un reparto de proyectos de inversión muy similar al peso específico que tiene la industria en cada una de las provincias sobre todo desde el número de empresas lo lidera lo lidera Valladolid principalmente también porque aquí están incluidas ayudas a una línea de reestructuración de la industria azucarera a la zona de Peñafiel donde hubo una inversión específica y porque Valladolid tiene un total de 560 industrias agroalimentarias es donde más industria agroalimentaria hay pero hay un caso que llama la atención es el caso de Palencia Palencia es la segunda provincia en importancia cuando tiene 240 industrias es decir que en el número de industrias agroalimentarias es la séptima en importancia mientras que en inversión es la segunda está muy claro todos lo sabemos por los grandes grupos agroalimentarios que existen que existen en Palencia y por lo tanto demanda y recoge muchísima de la inversión que ha tenido apoyo público dentro de esos 456 millones también ha habido líneas específicas de apoyo a la IMAX de Masí con una inversión total de 37 millones y un apoyo público de 22 millones donde volvemos a ver que se repiten los sectores de mayor importancia pero aquí los dos sectores punteros podemos ver sobre todo a la hora de los fondos que han recibido han sido el de frutas y hortalizas y el sector vínico al final el apoyo a la IMAX de Masí durante este periodo a lo que son proyectos de empresas en IMAX de Masí que tienen una ayuda directa porque luego sabéis que la consejería tiene un apoyo a la IMAX de mucho más amplio cercano para el próximo marco a los 70 millones de euros mucho más amplio a través del instituto y otras líneas pero lo que ha sido a línea de ayuda directa a proyectos de investigación de desarrollo e innovación ha sido esta cantidad y estos 22 millones suponen un 60% la administración autonómica ha apoyado con un 60% los proyectos de IMAX de Masí teniendo en cuenta que este es un porcentaje medio el 60,8% porque había proyectos que si eran de interés general podían llegar a obtener hasta un 100% de financiación y en muchos de los casos lo que son las líneas de cooperación que van a seguir vigentes para el marco 2014-2020 el apoyo público llegaba o ha llegado al 80% a partir de este marco 2014-2020 al final de la presentación os contaré un poco las bases de lo que va a ser la nueva ayuda de convocatoria a la inversión el sector del vino ya no va por las líneas tradicionales sino que tiene una línea de apoyo a la inversión a través de fondos de fondos de la UCM de fondos financiados por el FEAGA y el primer año que se ha puesto en marcha ha sido en el año 2014 Castilla y León ha concedido ayudas a 228 expedientes de bodegas por valor de 39 millones de euros de apoyo público para una inversión de casi 104 siendo Castilla y León la primera comunidad autónoma en número de expedientes y la segunda en importe de subvención concedida más o menos con un peso específico del 23% de la totalidad de España que viene a corresponder también con un 23% de la cuota de mercado o de un 22% de la cuota de mercado que tiene en el mercado nacional sobre todo las principales denominaciones de origen de la comunidad y también ha habido apoyo no solo a la inversión sino que desde el 2009 también se ha venido apoyando a través de fondos también de la OCM y gestionados por la Consejería de Agricultura proyectos de promoción comercial en terceros países el primer año Castilla y León en lo que fue en la petición de fondos era la séptima comunidad autónoma en el último en el último anualidad 2014-2015 Castilla y León ya es la segunda comunidad autónoma habiendo superado a Rioja y por detrás de Cataluña y por detrás de Cataluña porque Cataluña tiene esos grandes grandes grupos de Cava que tienen una gran actividad internacional y que demandan muchos fondos es decir ya somos la segunda comunidad en cuanto a en cuanto a fondos recibidos para promoción en terceros países y los resultados en exportaciones así lo demuestran porque el crecimiento en terceros países está en torno al 58% mientras que el crecimiento de las exportaciones en la Unión Europea está en torno al 25% es decir es un programa que viendo los datos nos damos cuenta que está funcionando muy bien y dentro de lo que es el nuevo marco 2014-2020 vamos a ver lo que son las líneas de ayuda las líneas de ayuda cómo se estructuran porque hay novedades y cómo es la convocatoria de las ayudas a fondo perdido que se va a publicar en los próximos en los próximos días en primer lugar lo que hay que tener en consideración es que las ayudas a fondo perdido tienden a desaparecer es decir ya el criterio europeo es que vaya desapareciendo la ayuda a fondo perdido e ir mudando hacia un tipo de ayuda reembolsable es decir a lo que es financiación en buenas condiciones pero financiación es decir que haya que devolver esa ayuda a fondo a fondo perdido en este sentido las ayudas de apoyo a la industria alimentaria para la inversión y para el I más D son de tres tipologías en primer lugar tenemos ayudas a la inversión a la inversión productiva ayudas reembolsables donde con 65 millones de gasto público donde incluye el FEADER vamos a ser capaces a través de un instrumento financiero que ahora mismo se está trabajando en él con el Banco Europeo de Inversiones y donde van a participar entidades financieras también entidades financieras que tengan buena presencia en Castilla y León y suficiente arraigo y capilaridad para llegar a todo el territorio va a suponer una inyección de apoyo a la inversión de 260 millones pero también ha sido política de la consejería él a pesar de esta tendencia de ir en detrimento las ayudas a fondo perdido si no cortar a cero y seguir manteniendo un apoyo a lo que es fondo perdido pero dando una prioridad y es a aquellos proyectos que tengan un compromiso de creación de empleo de acuerdo esto es una de las novedades que viene en el nuevo marco y que van a ser recogidas en las líneas de ayuda de la consejería de agricultura y ganadería vamos a seguir con la línea de cooperación de I más de más I la línea de cooperación lo que pide es que la industria presente proyectos de I más de más I en colaboración con agentes del sector primario y aquí también el esfuerzo se va a mantener con un apoyo de hasta el 80% lo cual es un apoyo un apoyo muy importante seguiremos como os contaba durante estos años apoyando a través de las ayudas de la OCDE al sector vitivinícola en lo que son las ayudas de promoción a terceros países este presupuesto no está regionalizado es decir que competimos con todas las comunidades autónomas se presentan los proyectos en Castilla y León se evalúan y se mandan y ahí competimos en concurrencia competitiva lo cual es una buena noticia que seamos de los que más fondos percibimos porque hay que decir que esta comunidad el sector del vino de esta comunidad es un sector muy dinámico y que presenta proyectos de alta calidad porque al fin el año pasado se atendieron todos los que cumplieron los requisitos se atendieron absolutamente todos vamos a seguir con la ayuda promoción en terceros países con ayudas a la inversión en el sector vitivinícola que como decía en el año 2014 fueron 39 millones de euros para una inversión es decir con una subvención máxima del 40% y también se recoge en estas ayudas lo que son ayudas a proyectos a proyectos de innovación y no nos vamos a olvidar tampoco que hay proyectos que no se financian con fondo FEADER sino que se financian con fondos con el FEM lo que son fondos europeos marítimo y de la pesca y que tenemos un proyecto para todo el marco de 9 millones 166 mil euros hay que tener en cuenta que Castilla y León por raro que parezca durante muchos años ha utilizado estos fondos y ha utilizado más fondos de pesca que Baleares por ejemplo no teniendo aquí costa eso es así hay mucha iniciativa empresarial para productos que son susceptibles de ser apoyados con fondos FEM en los próximos días se va a presentar la convocatoria o se va a publicar perdón la convocatoria de ayudas a la inversión del año 2015 se va a presentar en primer lugar y se va a publicar lo que es ayuda a fondo perdido porque como antes os decíamos va a haber ayuda también reembolsable pero para eso se está trabajando en instrumento financiero y como se está trabajando durante este año con el BEI pues no se publicará hasta la siguiente convocatoria pero en la convocatoria de este año que saldrá en los próximos días pues va a salir en estos términos en primer lugar hay una prioridad para los sectores estratégicos los sectores estratégicos que yo creo que todos conocéis que vienen delimitados en el programa AgroHorizonte 2020 pues por nombrar algunos la remolacha el lovino el vacuno el vino los cereales de alto valor añadido etcétera va a tener un compromiso de empleo en primer lugar lo que se va a exigir es que haya que crear al menos no perdón más de 10 puestos de trabajo es decir al menos 11 puestos de trabajo también como novedad es que se va a contabilizar como nuevos trabajadores aquellas empresas que absorban trabajadores de empresas en crisis entonces nos hemos encontrado que durante estos últimos años algunos casos de empresas en crisis y que había que salvar un empleo que estaba inexorablemente abocado a desaparecer bueno pues en esos casos cuando un nuevo empresario se haga con esa actividad y mantenga el empleo esos empleos se van a considerar como nuevos a efectos de la nueva inversión en activos que vaya que vaya a realizar y también se recoge un caso muy especial por la importancia y la singularidad que tiene que es la que también se contarán como nuevos empleos la reincorporación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de carácter suspensivo por existencia de fuerza mayor con este caso se recogió en su momento pues la casuística de campo frío que hay que lógicamente es una solución que hay que dar a una factoría que es de vital importancia para nuestra comunidad los compromisos cómo se va a calcular el porcentaje de subvención a la inversión bueno antes sabíais que eran porcentajes más o menos lineales en función de la actividad ahora se va a calcular en función de los puestos de trabajo creados es decir no equivocaros no es un dinero que se dé por el puesto de trabajo creado sino que el porcentaje de subvención a la inversión se calcula en función de los puestos de trabajo que son cosas diferentes y podrá ir en función también de los municipios o sea del tamaño de los municipios donde se ubique la inversión desde 20.000 a 40.000 euros por puesto de trabajo pero en el caso de la provincia de Soria estos porcentajes se podrán llegar a duplicar es decir que podrá haber casos en los que se llegue incluso hasta 80.000 euros por puesto de trabajo para proyectos que se ubiquen en la provincia de Soria como decía antes tiene que ser un empleo superior a 10 puestos de trabajo y siempre con un límite que es el 40% que es el que nos marca la normativa europea para lo que es la transformación de productos que tienen un origen en un producto agrario y su final en otro producto en este producto en otro producto agrario y la convocatoria que se va a aprobar en próximas fechas y que firmará la consejera para que esté también en próximas fechas en el boletín oficial va a salir por un importe para el año 2015 de 50 millones de euros y esto ha sido una foto rápida de todos los fondos que a la inversión y a la I+.D se han dado en el marco anterior y cómo vienen las nuevas líneas con estas novedades para el próximo marco 2014-2020 Muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Jorge Para analizar los servicios de internacionalización contamos con la presencia de Jordi Cuatro Casas director de desarrollo de AECOC Esta asociación es una de las mayores de nuestro país y es la única en la que fabricantes y distribuidores trabajan conjuntamente para la mejora del sector a fin de aportar mayor valor añadido al consumidor Las empresas asociadas a AECOC facturan en conjunto más de 180.000 millones de euros al año Jordi Tenemos que recuperar tiempo ¿verdad? Recúrese Muy bien pues muchas gracias muchas gracias por invitarme y por darme una excusa por volver a esta tierra que me encanta y muchas gracias a la Junta por confiar en nosotros para aportar nuestro granito de arena en estos servicios que voy a describir brevemente Para recuperar tiempo había preparado una presentación en la parte de la introducción voy a ir muy rápido y desde la mayor de las modestias y de la mayor humildad posible y con todo el respeto hacia todos ustedes me voy a permitir ir muy rápidamente subrayando algunas palabras o algunas creo yo cosas importantes y que les van a parecer a algunos de ustedes es una obviedad pero creo que hay que ponerlas en mayúsculas en negritas y subrayadas por si calan por si van calando Cosas que les diría la internacionalización es una oportunidad sí pero para los que se preparen normalmente la oportunidad no viene sola a buscarles y más vale que les pille preparados como ven obviedades Siguientes cosas esto no es un proyecto voluntarista que bueno pues se nos ocurre dedicar a alguien de la empresa que se ocupe de internacionalizarse creo que hay que comprometerse hay que comprometerse firmemente y hay que incorporar el proceso de internacionalización a la estrategia de la compañía ¿qué más? también es una obviedad ustedes son la mayor parte empresas agroalimentarias y ustedes hacen sus productos para un consumidor y si están pensando ustedes en internacionalizarse por favor no piensen en colocar sus productos piensen en adaptarse al consumidor del mercado en el que ustedes quieren vender a los gustos locales y también piensen en los canales que van a hacer llegar el producto a ese consumidor entiéndanlos y adáptense a su estrategia y algún consejo más que les daría a no ser que quieran lidiar una batalla en un campo que efectivamente está ahí y que pues a lo mejor a algunos de ustedes les puede parecer incluso atractivo que es el del precio intenten encontrar diferenciación y esto también requiere el conocimiento del mercado y del consumidor al que se dirigen tienen ustedes grandes ejemplos tenemos grandes ejemplos en España también en la comunidad ejemplos de adaptación a un mercado con vinos de baja graduación o de nula graduación alcohólica nuestros amigos de Cascajares haciendo una adaptación espectacular a un mercado local y luego me he permitido recoger algunos de los ejemplos que vemos en nuestros viajes de unos señores que se han atrevido a hacer chorizo adaptándose a necesidades locales y diciendo que el chorizo está hecho con cerdo británico no sé si el cerdo hable inglés pero seguramente en el mercado del que se trata eso era importante decirlo insisto flexibilidad adaptación al mercado local en qué creemos que podemos ayudarle y les vamos a describir o les voy a describir muy rápidamente los servicios básicamente en tres cosas una en método y en método metodología basada más en la experiencia de otros en la experiencia práctica de empresas que han recogido este camino que no en sesudos y grandes manuales de personas como podríamos ser nosotros que nos arrogamos la experiencia que probablemente no tengamos la segunda cosa que les queremos ofrecer la junta con nuestra colaboración es conocimiento conocimiento de qué del consumidor de los mercados que elijamos y de los canales de distribución y qué más punto de encuentro punto de encuentro con quién tanto con competidores y les animo a que aprendan de la experiencia de otros y que tengan generosidad aquellos que hayan ya recorrido parte del camino y también punto de encuentro con los distribuidores los canales de los países destino yo creo que el producto el buen producto y el entusiasmo les va a tocar ponerlo como siempre a ustedes ¿qué más? por clasificarlo de alguna manera y realmente no hay tanta diferencia la línea quizás sea un poco un poco borrosa hemos querido clasificar de servicios en origen y servicios en destino probablemente los servicios en origen vayan más destinados a empresas que están iniciando el proceso de internacionalización y los servicios en destino a aquellas que ya han iniciado de alguna manera el camino los servicios en origen básicamente de lo que se trata es de convencer a aquellas empresas que no estén convencidas en que la internacionalización es algo importante incluir en sus estrategias y prepararse antes de o en el proceso continuo de internacionalización los servicios en destino vuelvo a utilizar la palabra para adaptarse para conocer y sobre todo para vivir los mercados a los que queramos dirigirnos y los primeros que nos hemos adaptado creo somos tanto nosotros de AECO como la Junta y si realmente hemos de ofrecer servicios diferentes a los que empezamos a ofrecer pues lo haremos no tengan la más mínima la más mínima duda por describirlos un poco de uno en uno servicios en origen servicio de orientación a la internacionalización dos cosas quiero destacarles en la primera queremos ofrecerles la capacidad de auto evaluarse con la ayuda siempre de expertos y la segunda de aprender de otros que hayan emprendido el camino que les invitamos a emprender a ustedes ¿qué más? sesiones de introducción a los mercados y estas las vamos a hacer tanto por categoría de producto como por mercado destino muy específicas ¿con qué objetivo? con el objetivo de ayudarles a adaptar sus propuestas comerciales a los mercados destino que hayamos elegido para esa sesión ¿qué más? ya servicios en destino informes de mercado y análisis de categorías en el mercado destino ¿para qué? para empresas seguramente ya más avanzadas en el proceso de internacionalización con la idea de conocer las estrategias de los operadores con los que van a tener que trabajar en los mercados destinos por ejemplo se tendrán que preguntar ustedes ¿qué valoran estos señores? y ¿qué pueden ofrecerles ustedes para ayudarles en su estrategia? específicamente como les digo de la categoría a lo que nos estemos dirigiendo sea queso sea vino sea la categoría que elijamos querremos aprender con quién vamos a competir cuando vayamos a ese mercado en ese distribuidor en ese canal y si existe algún hueco algún nicho de mercado que valore ese operador que valore el consumidor y que nosotros podamos ocupar con nuestros productos o con una adaptación de la oferta comercial que podemos llevar y qué más el último servicio le hemos llamado de presentaciones comerciales que yo básicamente aquí en este servicio destacaría dos objetivos uno la revisión de su propuesta comercial ustedes van con una propuesta comercial con unos productos con unas ideas y les vamos a ayudar a adaptarlas a las necesidades del mercado y la segunda en lo posible vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas reunirles intercambiar opiniones con los agentes comerciales con los intermediarios con los distribuidores de los mercados de destino yo solo les puedo prometer una cosa y creo que lo comparten los amigos de la junta y es que vamos a estar muy cerca de ustedes que vamos a escucharles y que vamos a tratar de ayudarles en lo que necesiten muchísimas gracias espero haber recuperado tiempo muchas gracias muchas gracias por tus consejos Jordi y por tu exposición breve concisa y clara bueno para hablar sobre la financiación del sector alimentario contamos con la presencia de Ramón Sobremonte director general de Caja Viva Caja Rural Ramón cuenta con una experiencia de casi 20 años en el sector de las cajas rurales donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad hasta que en junio 2012 es nombrado director general de Caja Viva Caja Rural cooperativa de crédito creada tras un proceso de integración entre las cajas rurales de Brugos Fuente Pelayo Segovia y Casteldans Ramón cuando quieras buenas buenas tardes a todos consejera presidente de Vitartis presidente de la UCAR resto de miembros de la de la junta Castellaleo representante del gobierno compañeros de la UCAR representantes sindicales empresariales lo malo de tener casi el honor de hacer casi la última intervención es que me lo ponen terriblemente difícil tengo que asumir dos grandes retos uno de ellos decir algo que no se haya dicho hasta ahora y después del tiempo que llevamos parece por lo menos algo difícil y además hacerlo rápido con la presión del tiempo y del fútbol bueno pues voy a intentar querido Alberto que no me tengas que llamar demasiado la atención y sobre todo por no marear demasiado a nuestros queridos asistentes a esta jornada bien para hablar de la financiación del sector agroalimentario de la agroindustria yo creo que es muy importante hablar muy brevemente de los factores claves de la demanda de financiación y de los factores claves de la oferta de financiación y luego llegaremos a unas pequeñas conclusiones o por lo menos a las conclusiones que entiendo que son muy importantes en cuanto a los factores claves de la demanda voy a pasar muy rápidamente tenemos en Castellín una especialización en el sector agroindustrial brutal tenemos una tasa de PIB del 10% mientras que en España la media es un 5% y además muy equilibradamente distribuido entre lo que es un 5% de la producción agropecuaria y otro 5% de lo que es la industria alimentaria sin embargo tenemos también otra característica que desde un punto de vista financiero muy 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 relevante y es que tenemos como dato un 5% solo de la población del total nacional y sin embargo tenemos el 21% de la extensión agraria de la extensión rural de España eso nos está diciendo que el ofertante de financiación al sector agrario el ofertante de financiación al sector industrial alimentario tiene que estar presente ahí si no quiere estar haciendo bueno no lo voy a calificar si no va a estar haciendo lo que realmente no debería estar haciendo la presencia física en ese entorno que no es rentable señores estamos en una situación en la que hay una auténtica revolución por parte de la oferta de la oferta financiera estamos hablando de digitalización de las entidades y nosotros como cajas rurales estamos en ello también tenemos una banca a distancia estupenda pero hay que estar hay que estar porque el sector agrario ahí está y porque la industria alimenticia y alimentaria ahí está y nosotros estamos ahí la atomización del sector es brutal en Castilla y León tenemos en torno mal contadas 100.000 explotaciones agrarias y 3.000 industrias agroalimentarias estamos hablando de 103.000 actores que mueven un valor de producción final tanto agraria como ganadera como de facturación empresarial de en torno a 19.000 millones de euros estamos hablando de cifras realmente relevantes pero caracterizado por una pequeñísima dimensión estamos hablando y esto ya solo de la industria agroalimentaria de las explotaciones agrarias todos sabemos que la dimensión es pequeña la industria agroalimentaria en Castilla y León se caracteriza porque hay unas empresas líderes de una dimensión muy relevante pero que solo son menos del 1% de esas 3.000 estamos hablando que empresas de más de 200 empleados hay un 1% el 75% de las empresas que demandan financiación son micropymes estamos hablando de empresas de menos del 10 empleados porque sí que es muy importante como Félix ha señalado antes Vitartis es una gran organización está compuesta hoy fundamentalmente por empresas líderes y lo que quiere es arrastrar precisamente a todo el sector pero cuando se habla de financiación del sector no estamos hablando de financiar a Campofrío que sí que también o a Grupo Pascual una grandísima empresa de Castilla y León pero que esos señores normalmente los problemas financieros son otros muy distintos a los que esa mayoría real de la prime agroindustrial tiene una empresa muy dinámica somos un sector muy exportador tanto a nivel nacional es el segundo sector exportador como a nivel de Castilla y León yo creo que no voy a abundar hay más todos sabemos que las exportaciones en Castilla y León y en España del sector asociadas al sector agroindustrial están creciendo a pesar de la crisis como bien se ha dicho se ha mantenido empleo y hay un proceso de internacionalización muy claro que también va a generar evidentemente una demanda de productos financieros muy determinados pero quizás esto sea más desconocido ¿cuál es la posición de la estructura financiera de la empresa agraria y de la empresa agroalimentaria española comparada con quien nos tenemos que comparar creo que no nos debemos comparar con países del tercer mundo porque las características de seguridad social de normativas etcétera son muy diferentes nos tenemos que compartir con gente desarrollada como puede ser y del entorno europeo con los que realmente podemos competir en valor añadido estamos hablando por ejemplo del comparativo de una serie de ratios financieros de posición financiera con países como Francia o como Italia entiendo que los números no se van a ver de lejos pero sí los colores las dos primeras columnas son la estructura financiera de las empresas agrarias y agroindustriales de España en medio está Francia y en las terceras las dos últimas columnas es Italia que se ve clarísimamente el verde es el país que ocupa el liderazgo en el ratio lamentablemente no podemos caer en la autocomplacencia Francia nos supera en posición financiera a todos los niveles sector agrario y sector agroindustrial ¿cuáles son las características que tenemos que mejorar? ¿esas características cuáles son? bueno pues en España la industria agroalimentaria frente al líder como es Francia tiene una menor generación de cash flow menor generación de fondos para pagar sus deudas las paga pero con más dificultades tiene una menor rentabilidad de las explotaciones de las empresas una menor rentabilidad de los fondos propios en las características de lo que es la inversión en donde está invirtiendo parece que se ha trasladado a España un poco el mal del ladrillo parece que todos los españoles nos encanta tener viviendas en propiedad lo cual está muy bien no voy a empezar a criticar ese tipo de actividades pero parece también que la empresa tanto agraria como agroalimentaria tiene ese mal del ladrillo un exceso de inversión comparativo en activo fijo en inmuebles en naves elementos de transporte etcétera etcétera los señores de Francia con mucho menor peso de inversiones son mucho más rentables y hacen otras cosas que debemos aprender de ellas pero además luego vamos a la financiación ojo y como estamos financiando eso pues a pesar de tener un mayor peso del inmovilizado fijo hay una mayor demanda a las entidades de crédito de financiación sobre el total del pasivo de las empresas se pide más demanda de financiación ajena que lo que son la aportación de recursos propios que hacen en otros países pero además ya con una última característica que sorprendentemente para esta estructura financiera yo creo que aquí estamos hablando todos entre profesionales y lo veremos muy bien lo más sorprendente es que el peso de la financiación bancaria sobre todo a corto plazo el peso de la financiación bancaria a largo plazo es brutalmente bajo comparado con tanto Francia como con Italia aquí parece que tener un buen fondo de maniobra tener capital circulante en abundancia es algo que no está en la agenda por lo menos hasta estos momentos de la empresa agroalimentaria y de la empresa agraria y es algo que ese corto plazo en la financiación puede traer condiciones como veremos o restricciones muy importantes dicho lo cual ¿cuál es la situación por parte de la oferta? es inevitable hablar de estos últimos años los que hemos pasado por el sector financiero en estos últimos años como bien ha dicho Alberto cuando lo he presentado me toca asumir el papel de director general de la antigua caja rural de Burgos luego fusionada en un proceso de integración magnífico con la caja rural de Segovia la de Fuente Pelayo y Casteldán se encaja vía caja rural pero todos mis compañeros también lo han vivido me toca la dirección justo cuando estalla la crisis es solo decir que no he tenido un minuto de alegría pero bueno espero que algún día los podamos recoger bien dicho esto ¿qué ha pasado? éramos más de 175 entidades financieras en España y prácticamente quedamos contados con los dedos de las manos hemos pasado una situación de oligopolio clarísima la teoría económica que dice cuando hay oligopolio mala fijación de precios seguro podrán ser en unos casos de pasivo de otras de activo en otras de seguros pero al final hay una mala fijación de precios ¿qué ha pasado en Castilla y León? bueno pues eso lo saben muy bien todos los que vivimos en Castilla y León la consejería también lo conoce muy bien teníamos un tejido financiero con un peso importantísimo de las cajas de ahorro y se han volatilizado no hay ninguna caja de ahorros ya ni ninguna entidad de carácter regional ni local en Castilla y León excepto las cuatro cajas rurales que estamos aquí presentes nadie más tiene centros de decisión relevantes en Castilla y León ni como muy bien comentó el otro día mi compañero Cipriano el director general de Zamora una entrevista reciente que la han hecho y además pagamos los impuestos aquí que no se van a otro sitio y que sirven para todas esas ayudas que la consejería la consejería de agricultura como la consejería de economía como otras consejerías se están dando a las empresas de aquí bien esto al final en que se ha traducido todo este proceso de oligopolio de crisis ha llevado una restricción financiera en estos últimos años brutal me van a permitir que les cuente la anécdota de que hace dos años y pico tuve también el honor de que se me invitara a una mesa redonda en representación de la UCAR de la Unión Regional de Cajas Rurales y estábamos todos expertos supuestamente expertos del sector financiero lo cierto es que estamos presentes todas las entidades financieras en aquella época todavía había cajas de ahorro cambiadas de nombres recientemente fusionadas pensando que todavía iba a haber un proceso de supervivencia y sorprendentemente lo más crudo de la crisis estoy hablando del año igual 2008 o una cosa así allí cuando nos dieron el turno de palabra a todos los intervinientes del sector todos decíamos que estábamos dispuestos a prestar y que prestábamos que no había ningún problema y a mí me tocó también intervenir el último y dije no sé para qué he venido si no hay ningún problema vayan ustedes a todas sus cajas que les van a atender lo cierto y verdad porque lo que no son cuentas son cuentos es que en estos años la inversión los préstamos en España han caído un 18% pero en Castilla y León los préstamos que otorga el sector financiero en estos años han caído prácticamente un tercio un 26% eso es una cantidad brutal porque han caído porque han caído más en Castilla y León que en el resto de comunidades que en el resto de España precisamente porque el peso de las entidades reestructuradas y que han desaparecido era muy importante y por ello la restricción financiera a la que nos hemos visto sometidos en Castilla y León en general ha sido brutal sin embargo las cajas rurales hemos estado ahí como siempre las cajas rurales de Castilla y León hemos estado ahí hemos crecido un 5% en inversión crediticia en este periodo es un modesto 5% pero lo que significa es que cuando han pedido ayuda a nuestros socios nuestros clientes e incluso muchos clientes y socios de otras entidades que no eran las nuestras les hemos atendido y les hemos apoyado y todo esto se ha producido en una situación en que en Castilla y León han crecido los depósitos ha crecido el ahorro o sea no ha habido un problema de que el castellano haya dejado de ahorrar no señores el ahorro como ustedes ven ha crecido ha crecido en España ha crecido en Castilla y León en las cajas rurales hemos tenido un crecimiento espectacular del 40% en este proceso bien entonces ¿por qué había restricción financiera? pues porque había unos señores que habían apalancado los balances financieros no con el depósito de sus clientes sino con yéndose al extranjero a pedir dinero y cuando hubo la crisis esos señores del extranjero que habían prestado cortan el grifo y entonces esos señores que estaban en proceso de reestructuración tienen que cortar el grifo a sus clientes bien dicho lo cual hay también un cierto mito y que me voy a lo voy a combatir con datos es que bueno es que la restricción financiera era por el sector de la construcción bueno es que claro ha habido una burbuja inmobiliaria y entonces lo que se ha hecho es cerrar el grifo a la construcción señores efectivamente la construcción ha sufrido como sector muchísimo más ha caído un 67% su financiación pero que se ve ahí la agricultura ha caído más de un tercio de su financiación estamos hablando a nivel nacional en la industria un 28% y en la industria agroalimentaria un 21% la restricción financiera cuando pintan bastos pintan bastos para todos para unos más y para otros menos pero pintan bastos para todos sin embargo insisto las cajas rurales hemos incrementado la inversión y lo hemos hecho y me van a perdonar también que diga yo creo que mis compañeros de la unión de cajas rurales de Castilla y León mis compañeros estarán de acuerdo y ha sido como andar en un campo de minas esto no ha sido fácil es que la gente dice bueno que oye claro como los demás no dan préstamos vosotros os podéis hinchar claro si me los devuelven todos sí claro es que aquí cuando se habla de la financiación nunca se habla de la tasa de mora de los impagados del dudoso cobro y señores lamentablemente nos dedicamos a esto y hay que ponerlo sobre la mesa y ahí también si lo vemos estos son datos a nivel nacional porque no hay datos sectoriales por lo menos que yo conozca sectorizados en Castilla y León la tasa de impago de problemas de dudosidad en el cobro de préstamos evidentemente la construcción se lleva el gato al agua pero vamos a ver que en el sector servicios la tasa de mora es un 19 a 31 de diciembre de 2014 es un 19% la tasa de mora en la agricultura es un 13% y la tasa de mora en la industria alimentaria es un 11 de cada 100 euros que se han ido a la agricultura o se han ido en España y se han ido a la industria alimentaria ha habido esas tasas de impago y de mora razonablemente nos debemos alegrar en el sentido de que aunque no hay datos oficiales en nuestra experiencia la tasa de mora que hay en Castilla y León en la industria agra y en la industria agra alimentaria es bastante inferior a la media nacional pero también existe por tanto lo que les estamos diciendo oiga señores hemos estado apoyando pero no está siendo fácil ni ha sido fácil sin embargo ahora como estamos en el 2015 pues bueno ahora parece que estamos en Alifia en el país de las maravillas el entorno ha cambiado radicalmente ¿por qué ha cambiado radicalmente? bueno ha habido una serie de factores como es de repente las economías emergentes que son el centro de atención de algunas de las grandes entidades financieras nacionales Brasil México etcétera siguen creciendo pero se ralentizan bueno pues ya tenemos un cierto problema que de donde sacábamos la pasta y donde sacábamos y compensábamos la mala situación en España eso ya no genera tanto y sin embargo en España parece que hay un cambio de ciclo iniciamos un proceso de recuperación bien hay un exceso de liquidez brutal el Banco Central Europeo está inyectando una cifra aproximada de 200.000 200.000 millones de euros a las entidades financieras europeas claro eso que suena bien me van a permitir que le recuerde una cosa el premio Nobel de Economía Austriaco Hayek ya dijo en el siglo pasado que todos los intervenciones en los mercados y los ciclos económicos se pueden explicar las recesiones por una única variable las barbaridades que se cometen en política monetaria es decir tipo intervenido como no es tipo de mercado el tipo de intervención en este caso el Banco Central Europeo se baja hasta límites insospechados y en el momento en que eso no es un precio de mercado sino es un precio entre comillas manipulado por la autoridad monetaria genera una mala asignación de recursos se pierde la sensibilidad al riesgo y se facilitan inversiones no rentables bien ahora estamos en una situación que tenemos una ola de 200.000 millones de inversión o de financiación del Banco Central Europeo pero ojo fecha de caducidad tres años ahora van ustedes a tener muchísimas ofertas de entidades financieras que aprovechando esa situación de liquidez van a ser sumamente agresivas pero tienen caducidad de tres años ¿qué va a pasar dentro de tres años? yo no me atrevo a decirlo pero yo sí que me atrevo a decir que las cajas rurales estaremos aquí apoyando y a los que necesiten financiación bien todo eso ha hecho que haya una necesidad de hacer negocio bancario eso lo vemos clarísimamente en las declaraciones de los principales de los principales CEOs de las entidades financieras todos hablan de que todos prestamos de que hay que prestar porque hay que cuadrar al final la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias de las entidades financieras y la cuadramos algunas entidades pretenden cuadrarlas a martillazos a base de prestar todo ello lleva un viraje táctico que no es estratégico táctico hacia España hacia Castilla y León y hacia la industria agroalimentaria y al sector agrario ¿por qué? bueno pues porque tiene una serie de características como hemos dicho antes de permeabilidad de una tasa de mora alta pero menor que la media y que lo hace atractivo de forma circunstancial y además se están produciendo excesos clarísimos en la fijación de precios la fijación de precios que es el tipo de interés al que se están realizando ahora las ofertas por la parte de la demanda de crédito está muy bien porque se están haciendo ofertas digamos casi temerarias se están el otro día decía recientemente cambiado Ángel Cano del BBVA decía que los precios de los préstamos no cubrían el coste del capital yo no digo eso yo no digo el coste del capital es que no cubren el coste del capital ni cubren los costes de transformación de las entidades financieras ni siquiera cubren la prima de riesgo bien esto es una situación que se está dando ahora y que creo que la industria agroalimentaria puede aprovechar por tanto ¿cuáles son los retos? el reto fundamental desde nuestro punto de vista que tiene el sector agroindustrial en Castilla y León es poder mantener ese dinamismo económico que tiene esa fortaleza en ventas esa calidad de productos ese desarrollo internacional adecuando y ordenando bien su estructura financiera es buen momento para mejorar la estructura de financiación hemos visto como estamos en relación a otros países europeos como Francia es momento de incrementar recursos propios de hacer más solvente las empresas es momento de mejorar la estructura financiera aprovechar las oportunidades que hay ahora en el mercado de financiación a largo no tener toda la financiación sobre todo a corto plazo sujeta a cualquier vaivén del mercado y además ¿por qué no? algo que en la cultura española es algo muy complicado de encontrar tipos fijos la situación actual para endeudarse a tipos fijos a largo plazo es inmejorable y sin embargo no hay demanda real de ese tipo de estructura financiera bien pero tan importante como todos eso para nosotros creo que es el buscarse un buen socio financiero un buen compañero de viaje en el pool bancario ¿qué estamos diciendo? creemos que es importantísimo que toda empresa agroalimentaria tenga como principal proveedor financiero alguien que conozca al sector que tenga una vocación de largo plazo de permanencia en Cajavía Caja Rural y también insisto mis compañeros de las restos de Cajas Rurales de la comunidad seguro que están de acuerdo hemos puesto un lema este año corporativo que es valores más allá del valor estamos hablando de poner en primera línea de fuego no valor el máximo maximizar el valor del accionista ni maximizar el beneficio somos economía social como bien ha dicho Obdulio queremos poner en la primera línea de nuestro frente lo que queremos poner son esos valores el incalculable valor de la cercanía del conocimiento del cliente de la proximidad en la toma de decisiones de que el principal valor nuestro sea el fomento del desarrollo local que estamos aquí para siempre y que no somos unos socios tácticos ni coyunturales somos unos socios todos los que nos conocéis lo sabéis a largo plazo leales fieles y que respondemos cuando hay necesidades por tanto y ya termino espero haber sido suficientemente rápido lo que hay que buscar es como socio a una caja rural de la comunidad autónoma muchas gracias muchas gracias Ramón por tu exposición y tus sorprendentes datos y de alguna manera compartir una realidad del sector financiero que desconocíamos muchos bueno para que os sea la jornada contamos con la presencia a la consejera de agricultura y ganadería Silvia Clemente a la que quiero agradecer su presencia en este acto Silvia cuando quieras buenas tardes ahora sí que me toca a mí competir con el fútbol y no estoy dispuesta vamos a terminar rápido les prometo que voy a ser muy breve y que además y que además se ha explicado todo lo que tenía por objeto esta jornada y por lo tanto a mí solo me cabe hacer alguna puntualización o algún subrayar algún compromiso de los que hemos asumido con el sector agrario y agroalimentario en Castilla y León en primer lugar porque Vitartis que es quien organiza esta jornada y que además tuvieron la amabilidad de tener un encuentro conmigo recientemente hace tres semanas aproximadamente y en aquella reunión ya me plantearon que necesitaban y que querían tener una representación activa de las industrias agroalimentarias de Castilla y León y que a partir de ahí tuviéramos en cuenta que el diálogo y las propuestas que se pudieran realizar pues podían contar con su estudio con sus aportaciones y que nosotros desde la Consejería de Agricultura y Ganadería pues necesitamos que exista esa representación colegiada del sector agroalimentario que realmente es importante que cuando hay una propuesta relacionada con la innovación tecnológica o con la internacionalización haya un traslado hacia todo el sector hacia el tejido empresarial que es pequeña y mediana empresa como también se ha puesto hoy de manifiesto y que podamos recoger las necesidades y darles cobertura en las medidas en las decisiones que adoptamos por lo tanto nuestra voluntad es la de mantener esta colaboración y que Vitartis tenga cada vez más empresas asociadas que pueda trasladar de una manera más global las necesidades que tiene la industria en nuestra comunidad una industria que además se ha convertido en el sector industrial más importante de Castilla y León y que lo ha hecho en la última década en los últimos diez años la industria agroalimentaria ha pasado a representar aproximadamente el 30% del valor que aporta el sector industrial al PIB de nuestra comunidad el 30% del empleo y el 30% con una facturación de 10.000 millones de euros en este momento y eso ha sido fruto de un esfuerzo colectivo un esfuerzo que ha hecho el sector que han hecho los empresarios y que ha apoyado como ha explicado Jorge Morro la Consejería de Agricultura y Ganadería con ayudas directas no todas las consejerías ni todas las comunidades autónomas eligen las mismas políticas Castilla y León eligió esta política de apoyo al sector agroalimentario por eso de todos los fondos que se han destinado a las industrias agroalimentarias el 60% del total de esos fondos los ha aportado Castilla y León de nuestros fondos autónomos esa ha sido una decisión de gobierno que yo quiero hoy poner aquí de manifiesto porque las decisiones no vienen dadas no vienen escritas en el programa de desarrollo rural de Castilla y León y vienen escritas en los fondos europeos es una opción por la que Castilla y León apostó y que ha tenido un resultado un resultado que se traduce en este incremento de peso en el PIB industrial y que se produce también en el empleo fíjense que dato tan importante en un momento como este que en Castilla y León tenemos 35.000 empleos en la industria agroalimentaria y que en la última década esos empleos han crecido en 6.000 hemos pasado de 29.000 a 35.000 empleos un 20% de crecimiento en este sector eso demuestra la potencia y la profesionalidad de este sector agroalimentario en Castilla y León y que además está muy vinculado a nuestro sector primario hemos celebrado durante los últimos meses jornadas a las que algunos de ustedes habrán asistido bajo el título de Agrohorizonte 2020 para incrementar la competitividad del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León y partimos de que tenemos los mejores estándares de producción en las grandes producciones de nuestro país somos un sector muy profesional y lo que tenemos que conseguir es elevar el valor económico de nuestras producciones es que la renta agraria de los agricultores y de los ganaderos sea mayor en definitiva y que la rentabilidad de la industria agroalimentaria también sea mayor según explicaba Ramón la rentabilidad de otros países a mí me venía a la cabeza algo que he conocido que hemos conocido también en estos días y que son los datos de valor de la salida al mercado del vino de manera fundamental España en el año 2014 ha sido el primer productor de vino del mundo pero nuestro valor económico de negocio está por debajo de Francia y de Italia porque tenemos una alta salida de vino de granel y eso hace que baje el precio de nuestro vino pero no es así en Castilla y León en Castilla y León el valor medio de salida de nuestro vino es tres veces más alto que el valor del resto de España eso quiere decir que nos diferenciamos también en Castilla y León en cuanto a la calidad creo que esa es nuestra principal seña de identidad creo que es la que nos permite salir a los mercados con un mayor valor económico y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y que también nosotros hemos dado un paso decidido Castilla y León va a tener para los próximos años un programa de desarrollo rural que va a estar dotado con el mismo volumen de recursos económicos que el que terminamos va a tener mil ochocientos veintitrés millones de euros y esto es así porque también desde la comunidad autónoma hemos incrementado los fondos para llegar a este nivel total y hemos incrementado los fondos hemos pasado de aportar un veinticinco por ciento que aportamos en el marco que se termina a aportar un cuarenta por ciento del marco que se inicia pero lo hemos hecho porque realmente creemos que el campo y que la agroalimentación necesita el apoyo del ejecutivo regional por eso hemos dotado a este programa y porque además también pensamos que la recuperación económica va a favorecer la aportación de recursos por parte de la Junta de Castilla y León y eso es lo que nos ha permitido definir ayudas directas para las industrias agroalimentarias mañana mismo llevaremos a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la aprobación del trámite financiero que va a permitir que la convocatoria de ayudas a la que se ha referido el director general salga en los próximos días en el boletín oficial y que va a estar dotada con cincuenta millones de euros y que va a estar dirigida a apoyar la creación de empleo pero también hemos sido una comunidad autónoma adelantada en la definición de un instrumento financiero que por primera vez nos permiten crear los reglamentos europeos somos la única comunidad autónoma que ha avanzado en la definición de este instrumento financiero que ya nos hemos reunido con el Banco Europeo de Inversiones y que ya estamos tramitando su creación y lo hemos hecho porque también en Castilla y León hemos decidido dar un paso adelante en lo que creemos que es una necesidad una necesidad que va a resolver lo que creemos que la industria agroalimentaria necesita en este momento que es el tener garantías que es lo que probablemente en este entorno financiero en el que nos situamos tenga más dificultades para resolver la empresa agroalimentaria y eso es lo que nosotros hemos decidido poner en marcha y que va a permitir movilizar aproximadamente 260 millones de euros en el próximo marco en ayudas y en préstamos para el sector y también la promoción de los vinos y también la salida al mercado exterior y le agradezco a Jordi Cuatrecasas que sí que se ha perdido el partido y lo sé sé que tenía entradas para ir a ver el partido y está con nosotros hoy aquí y se lo agradezco enormemente porque AECOC ha trabajado con nosotros desde que creamos la marca Tierra de Sabor y en los primeros años de creación en el 2009 y en el 2010 nos prestaron un gran apoyo en las labores de información y de formación para los empresarios de Castilla y León y que hemos decidido llegar a un acuerdo para potenciar la internacionalización potenciar la internacionalización que se ha convertido en uno de los motores de salida de la crisis para nuestro país porque es el segundo sector en exportaciones y porque en Castilla y León las exportaciones han crecido un 40% desde el año 2007 y que ya ascienden a 1.558 millones de euros y que nuestro objetivo es que en el 2017 lleguen a más de 1.700 millones de euros que se incrementen un 15% y creemos que AECOC que es la asociación de empresas más importante que hay en nuestro país y que tiene un conocimiento de los mercados exteriores y que tiene un conocimiento de cómo aplicar nuevas técnicas y cómo formar y cómo informar puede prestar una buena colaboración a este trabajo que queremos hacer fíjense hasta qué punto nuestros sectores han crecido y sólo voy a dar tres datos para que se pueda también ver con claridad el sector del vino exporta 144 millones de euros y ha crecido un 56% ha crecido 15 puntos más que la media de todos los sectores agroalimentarios y es el primer sector de exportación pero todavía puede crecer más porque todavía el peso que tiene en el volumen total de exportaciones de nuestro país es pequeño en relación con nuestra producción el sector de las galletas ha pasado de exportar en el 2007 66 millones de euros a exportar 142 millones de euros en el 2014 ha más que duplicado las exportaciones y el sector del queso ha multiplicado por 8 ha pasado de 11 millones de euros de exportación en el 2007 a 88 millones de euros en el 2014 esta es la trayectoria de crecimiento que han tenido las exportaciones agroalimentarias pero que todavía tienen un amplio camino por recorrer y que tenemos que apoyar de una manera decidida desde el ejecutivo regional la voluntad de internacionalización que tienen en este momento las empresas creo que la ley de la cadena alimentaria que es el título de esta jornada y en la que España se ha colocado en una posición pionera y está con nosotros el delegado del gobierno y ha sido el gobierno de España quien ha promovido la aprobación de esta ley en agosto de 2013 y que entró en vigor en enero de 2014 nos ha permitido dar un paso decidido en una ambición europea que es la estabilidad y el equilibrio en la cadena la transparencia en cómo se desarrolla la cadena de valor es importantísimo es uno de los temas que más preocupa al sector agrario también a la industria y también a la distribución y que ya estaba en la definición de la política agraria comunitaria que ya en 1958 ya se fijaban cinco grandes objetivos y dos de ellos era garantizar el precio a los productores y otro garantizar un precio que fuera razonable para los consumidores y en Castilla y León también hemos querido estar a la altura de Europa como sucede en el resto de los temas a los que me he referido y aprobamos nuestra ley agraria y definimos un defensor de la cadena alimentaria que va a ser desarrollado a través de un reglamento y que es un modelo similar al que tiene Francia hemos creado las figuras del arbitraje y la mediación y también lo vamos a regular creando una junta de arbitraje y de mediación para resolver conflictos en los contratos agrarios y estimular que los contratos agrarios tengan cláusulas en este sentido vamos a regular las lonjas los mercados de precios en origen y vamos a crear organizaciones interprofesionales que también la ley agraria ha habilitado y que ya ha empezado a dar pasos la interprofesional de la patata para nuestra comunidad y que también se podrá crear en otros sectores en los que somos grandes productores como en la zanahoria o como en los puerros o como en la leche de oveja no quiero alargarme más solo decirles que la ley de la cadena alimentaria y el equilibrio hasta qué punto es importante que en estos días cuando se ha puesto en marcha la expo de milán y que lo ha hecho bajo el título alimentar el planeta este ha sido uno de los asuntos que se ha tratado este ha sido precisamente uno de los temas que se ha puesto de manifiesto y que la delegación italiana ponía como ejemplo la paradoja de que en el mundo 800 millones de personas se mueren al día o tienen necesidades por el hambre y 1900 personas 1900 millones de personas son obesas o tienen problemas de sobrepeso esa es la paradoja de la alimentación y el parlamento europeo le ha planteado y ha aprobado una resolución el día 30 de abril pasado pidiéndole a la comisión europea que aproveche esta expo de milán que los alimentos van a centrar la atención para que sea una palanca que empuje el equilibrio de las prácticas agrarias y el equilibrio y la sostenibilidad de las prácticas que apueste por la transparencia y por el equilibrio de la cadena de valor y que en definitiva se asuma el reto de la importancia y de lo que significa alimentar al mundo creo que estamos en ese mismo planteamiento y que realmente el equilibrio de la cadena es el que puede dar respuesta a muchas y prácticamente un buen número de las necesidades que tiene el sector agrario y el sector agroalimentario muchas gracias muchas gracias por tus palabras consejera con esta intervención damos por concluida la jornada están ustedes invitados a un vino español que se van a celebrar en el pabellón de cristal que está aquí a la izquierda donde podrán ver el partido os informo me han comunicado que siguen 0 a 0 así que está tranquilos no os pongáis nerviosos y buenas tardes no os pongan en el pabellón de cristal